¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo les va? Su servidor Chendo pasa bien, haciendo el respectivo colazo desde Reu y hoy me encuentro con unos amigos que me han compartido el sueño de una personita pero para eso también le vamos a compartir este sueño con nuestro buen amigo bienvenido a la red, ¿su nombre? Muchas gracias, saludo a todos, soy David de acá de Ritaluleo somos parte de un equipo de acá de Ritaluleo de ciclismo de montaña David me comentaba una situación de Oliver, por favor cuéntenos cómo está la situación Oliver es un muchacho que se acaba de unir a nuestro equipo es un joven, un niño que es de escasos recursos realmente ha tenido una vida muy difícil, no tiene papá ha salido con nosotros con bicicletas que le hemos prestado cada uno entonces él ha salido y ha sido un campeón porque ha salido en competencias con nosotros y ha ganado, a pesar de todo, con bicicletas prestadas pero él ha ido siempre con nosotros y no abandona el equipo siempre está presente Hola Oliver, ¿cómo estás? ¿Te gusta el ciclismo? ¿Y por qué estás llorando Oliver? No sé Te digo una cosa, tienes que estar contento, tienes que estar alegre papayito porque gracias a tus amigos, a tus compañeros de equipo nos compartieron a los de la red, nos compartieron tu sueño y nos compartieron tu situación y por eso, a nombre de la red 106-1 tenemos una bicicleta para ti ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esa cicle? Ah, pues, esforzarme bastante para seguir ganando pruebas Está emocionado mi gordo Es así mis queridos amigos como la red 106-1 también se conecta a las historias y a las situaciones de las personas gracias también a Los Ángeles que por hacer es del destino nos compartieron la historia y hoy la red 106-1 se conecta con Oliver entregándole una bicicleta Acompáñenme a la entrega oficial ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un aplauso para este futuro campeón! ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina